Estamos ahora sí dialogando con Ramón Pedregal de Casanova. Gracias por estar con nosotros una vez más, Ramón. ¿Y desde dónde estás ubicado ahora? Él es de Madrid, pero ahora, ¿dónde estás? No, estoy en Managua, en esta Nicaragua libre y sandinista. Ahora, bueno, tratando de colaborar, participando en actividades y trabajando, trabajando. Yo me dedico a escribir, bueno, pues ese es mi trabajo principal. Y para todo lo que pueda ser usado, por decirlo de alguna manera, aquí estamos. Y también, evidentemente, con vosotros, que es un gusto, es una satisfacción escucharos y teneros cerca. Muchas gracias. Bueno, le cuento a los oyentes, que lo han escuchado Ramón dialogando con nosotros el año pasado, bueno, que Ramón, aparte de un escritor y periodista, es internacionalista y no meramente declarativo, sino que, aparte de escribir notas sobre las luchas por la liberación nacional de muchos países, como sería la de Nicaragua, Venezuela, Cuba, Palestina, bueno, visita a esos países, trata de ayudarlos de las distintas maneras posibles y trata, sobre todo, de difundir el tema, de, al menos, minimizar el efecto que pueden tener las medios de comunicación dominados, dominados por los imperialismos, como serían el norteamericano, el inglés y el israelí principalmente. Bueno, Ramón, ¿cómo ves la situación de Palestina y las posibilidades de una guerra regional? Bueno, lo primero, permíteme que recuerde a todos nuestros amigos que hemos pasado unas fechas muy importantes para todos. El día 17 era el día de los prisioneros, pero también hacía los años que había fallecido un escritor que nunca renunció de las revoluciones latinoamericanas, como fue García Márquez. El día 17 también fue el día de la hermandad entre Nicaragua y Cuba. El día 17, acompañando a los prisioneros, hubo muchas manifestaciones y muchas concentraciones en todas partes. Yo tuve alguna entrevista respecto a eso en algún sitio. O sea, han sido fechas muy importantes. El día 17 también, el día 19 se conmemora el aniversario de la batalla de Playa Girón. O sea, ha sido, estos días han concentrado muchísimos elementos que nos llaman a reflexionar sobre la resistencia sobre la resistencia en todas partes. En Palestina, que es lo que nos ocupa, ha tenido unos días muy importantes. Hoy es el día 199, fijaros, 199 de la agresión psionazi a Gaza, al pueblo de Gaza. Es terrible porque ya se habla de más de 34.000, 35.000 asesinados y más de 76, 77.000 heridos, la inmensa mayoría irrecuperables y no se sabe cuántos miles hay bajo los escombros. Pero un ejemplo de la criminalidad de los geonazis estaría en el hospital de Sifat, que fue asaltado, estando los refugiados heridos, en camillas, esperando operaciones sin agua, ni luz, ni comida. Lo asaltaron y entraron ametrallando y asesinando a la gente directamente en el suelo, en las camillas, en las mesas de operaciones, a los niños. En fin, algunos que consiguieron salvarse están tan aterrorizados que no han podido hablar. Y quien ha podido ver lo que quedó en el hospital de Sifat, que era el hospital mayor de la Franja de Gaza, en la ciudad de Gaza, están tan horrorizados que es difícil para cualquiera hasta escuchar o leer lo que cuentan. Encontraron cabezas picoteadas por los cuervos, brazos y manos y restos del organismo humano esparcidos de cualquier manera. Se han encontrado fosas comunes en las afueras del hospital. En fin, la situación es dantesca, es verdaderamente terrible. Se gritaban, empezaron el asalto gritando, salí los perros. Fijaros cómo consideran el sionazismo a los seres humanos. Yo tengo recogido aquí una declaración de Moshe Dayan, que fue uno de los dirigentes del sionazis que dirigió el régimen sionista de ocupación. Y decía, este asesino, decía, Israel tiene que ser como un perro rabioso, demasiado peligroso para que nadie logre controlarlo. Fijaros lo que está diciendo este asesino y lo que está sucediendo. Yo creo que toca la conciencia de todo el mundo, que sea mínimamente, que tenga empatía, que sea solidario, que tenga algo dentro de la conciencia y del corazón para que cuando vea estas cosas no deje de estar al lado de Palestina. No es suficiente contemplar las imágenes. Hay que moverse, hay que ayudarse, hay que respaldarse uno con el otro y ponerse en la calle a exigir primero la paz y luego el reconocimiento de Palestina. La situación es muy grave, pero la resistencia se ha hecho notar y yo diría que están en un punto de inflexión que si se sobrepasa un poco más el asunto con la respuesta que ha dado Irán podemos anunciar seguramente una victoria sobre Israel o sobre eso que llaman Israel, la entidad colonial. de hecho, está encontrando muchas dificultades para reclutar más gente que vaya a matar a palestinos. Tienen una situación económica muy degradada, han perdido desde el 7 de octubre el 40% de la producción, solo sobreviven con la ayuda, el sostenimiento, la subvención, diríamos, de Estados Unidos, porque no es un Estado, no produce nada, es una herramienta para cumplir con los intereses del imperialismo y solamente se sostiene así. Entonces, una vez que se ha visto enfrentado, va perdiendo fuelle y va encontrando muchas dificultades para salir adelante. La resistencia, pensar, no tiene más apoyo que el que le da el pueblo. lo que llamamos jamás ganó las elecciones en Gaza con un 73% y fueron reconocidas y vigiladas por la Unión Europea, por Estados Unidos, por la comisión Nessa Carter, fueron reconocidas por todo Israel o la entidad colonial, lo que no pudo soportar es que las dasen los que estaban dispuestos a conseguir su libertad y eso es lo que les justificó o buscaron la manera de justificarse para establecer un bloqueo brutal, asesino, genocida, ilegítimo contra los 2.300.000 personas que están sobreviviendo, malviviendo en Gaza, en esa franjita pequeña de apenas unos kilómetros. Ramón, sobre lo que habías hablado un plato antes, sobre los fondos que le brinda a Estados Unidos año a año. Bueno, yo leí hace poco, no sé si era que el año pasado le habían habían dado 4.000 millones de dólares en armas y que este año se habían aprobado 26.000 millones de dólares para tres regiones del mundo, una era Ucrania, otra era Palestina, la tercera, no me acuerdo, pero 26.000 millones de dólares para armar guerra, para vender armas y después vender las recompensas. Sí, sí, es así. Ellos solamente viven con lo que les da Estados Unidos y con la ayuda y el encubrimiento de los países europeos, de los regímenes europeos que han sido antes imperialistas, que han vivido en las colonias y que ven en la entidad colonial una ocasión de volver a empezar ese ciclo colonial. Solamente... ¿Será que sigue siendo todavía una colonialita, al menos con Nigeria y otras zonas? Claro, claro. En África los han echado por fin y lo que llena de alegría es ver que los pueblos se van quitando esa garrapata colonial que los chupa la sangre y los deja sin vida, ¿no? Bueno, pues lo van consiguiendo. Hay una cosa que es muy importante y es que Nicaragua ha denunciado ante la Corte Internacional de Justicia a Alemania siguiendo los pasos de Sudáfrica y apoyado por Cuba y Venezuela porque Alemania es el segundo país que más armas envía a la entidad colonial con Estados Unidos. Pero es que además se ha negado a entregar el dinero que tiene obligación de entregar a la UNRRA, que es la agencia para los refugiados palestinos de las Naciones Unidas. Y bueno, el Bloco ha querido discutir de que entregaría solamente la parte que corresponde a Gaza, perdón, a Cisjordania pero no a Gaza, ¿no? en cualquier caso es la primera vez que se sienta a un Estado que apoya ciegamente al sionazismo con la historia que tiene Alemania es la primera vez que se sienta a un Estado ante la Corte Internacional de Justicia. Después de haber vencido Nicaragua a Estados Unidos en los años ochenta, ¿no? Yo creo que se está en una situación que podríamos decir en alguna medida favorable. Estados Unidos y su creación monstruosa eso que llaman Israel están aislados políticamente y tienen el repudio de la inmensísima mayoría. Es muy importante que las manifestaciones sigan en las calles y sigan en las redes y sigan en los periódicos y sigan en todas partes. La manifestación que mañana tenéis en Argentina y en Buenos Aires principalmente va a ser desde luego replicado en muchísimos sitios porque porque todo el mundo tiene interés en defender a Palestina y son los pueblos los gobiernos no hacen más que balbucear los gobiernos europeos. Es el caso del gobierno del Estado Español es un gobierno colaboracionista que como ha visto se ha visto tan denunciado en la calle que se ha encontrado en un callejón donde tiene que justificarse y entonces habla de que va a pedir el reconocimiento del Estado de Palestina mientras vende armas al lente colonial en cualquier caso hay un asunto que tener en cuenta Pedro Sánchez cuando hace 10 años cuando la flotilla de la libertad fue asaltada en aguas internacionales y asesinaron a 10 compañeros Pedro Sánchez ante una rueda de prensa que se hizo estaba yo presente y a su lado salió diciendo que aprobaba lo que el gobierno entonces el gobierno del Estado Español había hecho dejando a los españoles en las prisiones sionazis porque sino que no se hubiesen metido en eso fue un escándalo enorme menos y ahora ha salido una nueva flotilla para gasa para llevar alimentos y medicamentos y demás Ramón con eso hay una historia que otro día a lo mejor podemos contar si perdóname si no también estamos dialogando hoy escuché por radio acá en la Argentina un informe de Estados Unidos que dice que en casi todas las universidades norteamericanas incluidas las más prestigiosas hay movimientos importantes a favor de Palestina aquí ahora eso no sé si tendrás información que amplíe pero es un momento interesante porque justo en el principal país sostenedor de Israel y de la guerra que su frente interno se le complique es importante sí hay un asunto los movimientos en solidaridad con Palestina han ido creciendo con el paso de los días y en Estados Unidos que parecía que no acababan de arrancar lo que es cierto es que ahora se hacen notar en las calles de manera persistente y eso es eso es muy importante porque la situación que tiene Palestina es muy difícil y sin embargo las movilizaciones en en el territorio del imperio hacen que porque están delante la selección las supuestas elecciones que organizan allí para elegir entre dos ricos entre dos multimillonarios bueno pues el peso de los palestinos es evidente y ha convertido la situación electoral en algo en lo que tienen que tener cierto cuidado para que no les salte a la cara a uno y a otro candidato a pesar de que los dos son proxigonazis el mismo Biden declaró en su día que si no existiese Israel lo tendrían que crear y Trump fue el que armó los acuerdos de Abraham y trasladó la embajada de Estados Unidos a Jerusalén y además intentó corromper a los vecinos de de Palestina para que se le sumasen o sea ninguno de ellos va a hacer absolutamente nada por Palestina por eso las movilizaciones en la calle son fundamentales porque les ponen freno y les hacen contener ese espíritu expansionista y racista que les habita hasta donde sé por ejemplo ayer hubo en Yale en la universidad de Yale 47 detenidos pero ha habido detenidos en París ha habido detenidos en Londres ha habido detenidos en Berlín o sea las manifestaciones se han se han venido sucediendo y la respuesta de todos estos colaboracionistas del imperio ha sido machacar a la gente y detener a cuantos han podido ¿no? en Estados Unidos las manifestaciones son muy muy importantes y siempre es de agradecer Bueno Ramón te agradecemos nuevamente la presencia y te vamos a volver a convocar porque a nosotros y a los oyentes también nos gusta las informaciones y las opiniones que siempre volcas en el programa bueno te agradecemos muchísimo y que tu estancia en Nicaragua sea coronada por el mejor de los éxitos posibles Muchísimas gracias a vosotros y muchas gracias a nuestros queridos oyentes y en cualquier caso un abrazo muy fuerte para todos empezando por Palestina el pueblo palestino se merece toda nuestra ayuda porque también es ayudarnos a nosotros mismos un abrazo si abrazo para vos